Integrantes de la Comisión de Jóvenes Empresarios de Canaco Hermosillo unen esfuerzos para beneficiar con sus ideas, creatividad y servicio social al Banco de Alimentos de Hermosillo. En el marco del evento Rock Entre Amigos que organiza Canaco el próximo 15 de octubre a beneficio de la Institución de Asistencia Alimentaria, los jóvenes se dieron a la tarea de realizar un recorrido por el lugar para detectar áreas de oportunidad en las cuales aportar y fortalecer desde sus empresas para beneficiar a más familias que carecen de recursos y alimento. Apoyamos y hacemos sinergia, los promovemos, tratamos de que las personas se enteren de la labor que ayudan ellas y también nuestras empresas y con empresas que trabajamos que vengan o conozcan y una vez que los conocen pues te da mucha confianza de ayudarlos y ver toda la labor que hacen. Cabe recordar que el Banco de Alimentos es una institución privada cuya misión es evitar el desperdicio por medio del rescate de alimento, granos, latas, pan, bebidas, fruta y verdura para canalizarlo a personas en inseguridad alimentaria. El llamado es a unirse a la causa asistiendo a la cena con música en el edificio del Parián cuya aportación es de 500 pesos. Los boletos están a la venta en Canaco. Con imágenes de Antonio Victorín, informa para Telemax Brenda Hernández.